Atención a este doloroso caso, una menor de 16 años que tenía cuatro meses de embarazo fue asesinada en Caucasia, Antioquia. Dos presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados por ser los principales sospechosos de su asesinato. Todos los detalles con Hernán Muñoz. Hernán. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. A una guerra entre grupos armados es la principal hipótesis que entregaron las autoridades hace poco. Era una reunión extraordinaria de seguridad. Una reciente ecografía le indicaba a la menor de 16 años que tenía cuatro meses de gestación. Se encontraba en un local comercial, pero bajo una repetitiva modalidad de sicariato fue alcanzada por dos hombres en motocicleta quienes le dispararon y sus vecinos no lograron salvar su vida. Karen Dayana Regino, de 16 años, tenía cuatro meses de embarazo y muchos sueños que no pudo cumplir porque la muerte la sorprendió. Sicarios la siguieron hasta un local comercial de Caucasia y le dispararon. Aquí lo que es esa confrontación que hay entre integrantes del clan del Golfo y de los caparrapos, la primera hipótesis que se maneja es que la menor de edad tenía algún vínculo de relación amorosa con alguna persona de estas bandas. Dos sospechosos quedaron bajo la mira de los investigadores quienes después de un riguroso procedimiento lograron su captura. La motocicleta y un revólver son pruebas clave. Alias el Arcángel y alias el Indio, ambos integrantes del clan del Golfo. En este mismo municipio, otra menor de 13 años estuvo a punto de correr con la misma suerte. La iban a asesinar, la tenemos bajo custodia con el ICBF en el batallón del Bajo Cauca y ya la vamos a traer vía aérea. Autoridades insisten que aumenta el reclutamiento en esta subregión de Antioquia. En Antioquia ya son 26 mujeres asesinadas. 14 de los casos ocurren en Medellín. El último contado por Noticias RCN ocurrió en el corregimiento Altavista, donde dos hermanas fueron víctimas de un ataque a disparos. Una de ellas falleció y la otra se encuentra en recuperación. Mientras tanto, en Noticias del Norte del Valle de Aburrá, estamos hablando del municipio de Bello, Nocesa, los enfrentamientos entre algunos grupos delincuenciales. En las últimas horas, dos hermanos fueron atacados. Fueron víctimas también de un ataque por algunas personas que se movilizaban en motocicleta. Uno de ellos falleció y el otro se recupera en un centro médico. La semana anterior, el ministro de la Defensa llegó a este lugar y ordenó, además, reforzar la seguridad en los puntos más críticos, donde continúa este enfrentamiento entre combos delincuenciales. Ahora hablamos de noticias del suroeste del departamento de Antioquia, porque en la vía de Andes Jardín, nuevamente, varios personas, estamos hablando de tres niños específicamente, de siete, doce y diecisiete años, fueron víctimas de balas perdidas cuando se transportaban en un bus escalera. Las autoridades reportaron que un hombre disparó contra varias personas que se encontraban en el lugar, pero los disparos los recibieron los niños. Noticias RCN habla con la Organización Indígena de Antioquia y este es el reporte. Es desafortunado que personas de manera indiscriminada ataquen de esta manera, poniendo a la población que nada tiene que ver en medio del fuego cruzado. Hace tan solo minutos hemos hablado con algunos concejales, también con la autoridad competente del municipio de Jardín y nos reportan que las dos niñas de siete y doce años ya se encuentran fuera de peligro y el adolescente de diecisiete años será sometido a una cirugía en las próximas horas. Nosotros estaremos muy atentos al desarrollo de todo lo que ocurre con nuestros niños en el departamento de Antioquia.